El ministro de Economía, Axel Kicillof, probablemente recordado ya como uno de los peores ministros de economía de la historia reciente en la Argentina. Hombres como Cavallo, que tienen una enorme imaginación, un enorme empuje personal, una enorme vocación por el poder, hicieron que la Argentina creciera. Fíjense, antes teníamos presidente y no teníamos ministro de economía. Ahora estamos al revés. Tenemos un gran ministro de economía como presidente. Porque, bueno, finalmente Cavallo funcionó cuando fue ministro. Se hará un ajuste hacia abajo. Reducción o ahorro, salarios, pensiones, jubilaciones. Tenemos un gran ministro de economía. El ministro de economía, Axel Kicillof, probablemente recordado ya como uno de los peores ministros de economía de la historia reciente en la Argentina. Nosotros lo que hacemos tiene total consistencia y tiene una finalidad muy clara, que es generar más empleo, más producción y mejor distribución de la riqueza y más inclusión social. Recordado ya como uno de los peores ministros de economía de la historia reciente en la Argentina. En asignaciones familiares, en mejores jubilaciones, es redistribución de la riqueza y a la vez es crecimiento.